Vamos con la última hora de los cracks del PSG, empezamos con dos noticias de Messi. Casi un año pasado, de la salida de Leo Messi del Barcelona rumbo a París, y son muchos los que siguen sin acostumbrarse a verle sin los colores a sus granas. El astro argentino no ha cuajado una buena primera temporada en el Paris Saint-Germain, y las críticas no tardaron en aparecer, sobre todo después de la debacle en Champions. Alguien que habló acerca de su marcha a Francia fue Ivan Rakitic, excompañero en el combinado culé. El ahora jugador de Sevilla confesó en Sport1 que fue raro cuando dijo adiós al Barça. Definitivamente fue raro, no solo para mí, sino para todo el mundo del fútbol. Me sorprendió su decisión. También hay que felicitar de nuevo al presidente del Paris Saint-Germain por hacer lo posible. Cualquiera que pueda tener a Leo en su club es siempre el favorito de los títulos. Le deseo lo mejor a Leo, Paris Saint-Germain y Barça, dijo respectivamente a nacer Alkelaifi. El croata abandonó la ciudad con Dal en 2020 para volver al club hispalense. Messi ha estado muy lejos de los números que acostumbra hacer y sus 11 goles en la temporada fueron señalados por la prensa. No obstante, un conocido suyo y amigo como es el Kun Agüero, no dudó en ensalzar el rendimiento de su compatriota y recalcar que confía en él para el segundo año de la Ligue 1. Por tanto, esto es lo que opina su excompañero Rakitic. Vamos a hablar ahora de la pura actualidad de la pulga. Vamos a ver qué es lo que pasó ese episodio curioso del que todo el mundo habla en uno de los últimos entrenamientos de la selección argentina. La selección argentina se encuentra en Lezama entrenando estos días. Por ello, son muchos de los aficionados del Athletic Club y amantes del fútbol los que se han acercado a las inmediaciones para ver a algunas de sus estrellas, sobre todo los más jóvenes. Como no podía ser de otra forma, Messi era el más buscado. El astro argentino tuvo un bonito detalle con dos pequeños Athletics Sales. Al bajar del autobús para entrenar, posó para una foto con dos seguidores, con los que también se fundió en un abrazo. Un bonito gesto que no contaba con la aprobación del staff de la selección, pero ante el que Leo no dudó en responder de manera agradable. Además, también provocó las risas de uno de los Ertzainas que se encontraban allí. Las cámaras de Mediaset España fueron testigos de este peculiar momento entre Messi y los dos pequeños. Por tanto, esto es lo que pasó con Messi en uno de los últimos entrenamientos. Vamos a hablar ahora del futuro de Sergio Ramos y Keylor Navas y es que aseguran que el club ya lo ha decidido. Sigue el Paris Saint Germain preparando la siguiente temporada, una vez logrado su primer gran objetivo que era retener a Kylian Mbappé. Y también a la espera de que se concrete la llegada de Luis Campos a la dirección deportiva, con varios asuntos por resolver entre ellos primero el futuro de algunos jugadores de la plantilla. La salida de Ángel Di María se ha hecho ya oficial y está confirmada. Y este mismo viernes se atreve el Paris Saint a afirmar cuáles son los planes ya elegidos de la entidad para dos exjugadores del Real Madrid cuya continuidad estaba en el aire. Ambos además con contrato hasta 2023. El primero es Keylor Navas. El portero costarricense de 35 años ha peleado con Gianluigi Donnarumma por la titularidad, habiendo jugado 26 partidos esta temporada. Se da vapor segura su salida al salir peor parado en esa pelea con el italiano, pero en este caso explica el citado medio que no se plantea a nadie su marcha. En cuanto a Sergio Ramos, apenas ha podido disputar 13 partidos a causa de las lesiones. Por eso, en el Parque de los Príncipes quieren asegurar su continuidad. Otro curso más porque consideran que puede ser clave en la temporada que viene.